Cierra los ojos Engendra tu luz Nuestras ansias Velicosa almendra Pesares absueltos disueltos Calígula cala soma Cortejo castigo cataluña Aceleración máxima Encuentro de algas Espectro de Dios Almizclar Cadencia difunta Huevo de luz Huevo fato Pedencioso perdido elemento Improvisto encuentro cardenal Sapienza tres voces Sapienza tres voces Sapienza tres voces La ruta natural Volumen Dinastía de agua Elementos que brillan En eco de creación Acción Econ Gracias Gracias.